¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a una nueva semana. Esto es No te pares. Ya sabes, tu espacio aquí en Navarra Televisión en el que cada programa queremos darle la vuelta a la crisis y buscar una mirada optimista para asuntos como la formación, el emprendimiento, las empresas o el empleo. Hoy hablaremos de Endulce, visitaremos CTL y además conoceremos Bersaria. Todo eso, como siempre, será en la próxima media hora, pero primero tenemos una cita obligada para ver qué nos cuenta nuestro tablón de anuncios. Comenzamos el repaso semanal a nuestro tablón de anuncios con una oferta en el sector de la hostelería en Olave. Se necesita un cocinero con carne de manipulador de alimentos y vehículo propio, así como experiencia en la materia. La empresa ofrece un contrato de sustitución. Para responder a la oferta, manda tus datos a viviana.planas.elior.com. En Elizondo buscan una persona para un puesto de arquitecto técnico con estudios en la materia, dominio de euskera y permiso de conducir. No es necesaria experiencia previa. Se ofrece un contrato laboral temporal de un año a jornada completa con posibilidad de prórroga. Si te interesa la oferta, acude al Ayuntamiento de Baztán antes de las 2 del mediodía del 21 de junio. Se busca una persona para un puesto de mecánico ajustador en la comarca de Pamplona, con estudios de grado superior en diseño en fabricación mecánica, experiencia en puesto similar y vehículo propio. Se ofrece un contrato estable a jornada completa y turno partido. Si respondes al perfil, manda tus datos a candidaturas.rhselford.com. En Dulce nace de la pasión de una navarra por los dulces y por la repostería. Una pasión que ha logrado que en tan solo un año nuestra protagonista de No te pares de esta semana consiga abrir una tienda online y tres espacios físicos donde vender todo aquello que tenga que ver con la repostería creativa. Hola, soy Cristina y yo os voy a presentar hoy mi proyecto empresarial Endulce Ancrista Sociedad Limitada. Endulce es una apuesta de Endulce Ancrista que llamamos ahora mismo, tenemos una empresa familiar que nace por amor a la repostería creativa y en principio iba a ser solamente un obrador pero se fue convirtiendo, vimos la necesidad de la gente que tenía de comprar material aquí en España, que no lo había, y entonces decidimos meternos más a fondo en lo que era material de repostería creativa. Yo soy de aquí de Pamplona, he estado viviendo aquí hasta hace un par de años y me fui a La Coruña a vivir por motivos personales y bueno, pues de repente conocí este mundo, monté mi primera tienda allá en un pueblecito Ansada y luego pues yo sí que tenía la espinita de que quería montar algo aquí en Navarra pues bueno, porque de hecho tengo a mi hijo mayor aquí y bueno, me tira mi tierra, ¿no? Y bueno, pues así surgió, o sea, fue primero una Ansada en un pueblecito, después abrimos otra en septiembre del año pasado en Federico Tapia, bueno, en el centro de La Coruña y caímos al final en diciembre aquí. Bueno, yo he hecho de todo en mi vida, ¿vale? Yo realmente no estudié mucho, era una rebelde sin causa y bueno, pues fui yendo de un sitio a otro, vendí seguros, hice de todo en mi vida. Estuve diez años de profesora de patchwork para aquí, para el Ayuntamiento de Pamplona y bueno, tuve una tienda de patchwork aquí en Pamplona y luego pues estuve en el Consejo de Administración de un grupo de información aquí en Pamplona cinco años y de ahí ya me fui a Coruña y llegué a Coruña y dije, ¿y ahora qué hago? Entonces, bueno, pues me metí, siempre he hecho repostería y he hecho cositas de cocina, siempre me ha gustado y me metí a fondo en esto y yo creo que al final todo llega, ¿no? Yo soy de la teoría, por ejemplo, el patchwork nació en Estados Unidos y en Inglaterra y vino aquí pues lo mismo ha pasado con la repostería creativa, algo que tenía que llegar y que al final se ha ido conociendo gracias a las redes sociales, también internet, pues se nos abre mucho más campo y ha llegado aquí a España, ¿no? La verdad que ha llegado de una manera que creemos que es espectacular, creo que hay que mantenerse y si eres bueno, te mantienes. Claro, abrir y cerrar, pues no es lo bueno, sino que hay que mantenerse, llevar una línea y bueno, yo creo que es sobre todo por eso, ¿no? Porque al final todo se va conociendo y la gente, sobre todo, busca ocio en casa, ¿vale? Ahora, pues con la crisis también, yo creo que la crisis favorece a este tipo de negocios porque irte con niños, vamos a decir, al cine o algún sitio, te cuesta un pastón y esto ahora, pues bueno, te compras cuatro cositas y haces galletas con ellos y además interactúas. Vimos esa necesidad de la gente, nos venía y no vendéis esto, no vendéis esto, entonces yo la verdad es que tengo la cabeza así, estoy todo el día pensando y bueno, nos metimos más en lo que es venta de material, ¿vale? Sí que es verdad que el obrador, hacemos todo por encargo personalizado, nunca tenemos nada hecho, es decir, a mí normalmente nos contactan por vía web, tenemos una página web en la que nos contactan y servimos, claro, servimos solo a lo que es la provincia de Coruña. Y bueno, nuestra trayectoria es ir creciendo. Nos hemos posicionado ya todo en Coruña capital. Hemos abierto ahora otra nueva tienda en Coruña, que hemos metido un tema nuevo que se llama el scrapbooking, que es un poco relacionado, es todo el tema de papelería, para envolver las galletas, hacer cajitas para regalo, hacer mesas dulces, ¿vale? Todo lo que al final complementa a lo que es la repostería creativa, ¿no? A decoración con botellitas, con las pajitas de colores, todo eso. Y entonces ahora en Coruña tenemos físicamente dos, tenemos otra que es el almacén de tienda online, que la verdad en la tienda online trabajamos muchísimo, y con el obrador, ¿vale? Y luego tenemos esta de Pamplona como tienda física. Yo si me meto una cosa y se me mete una cosa en la cabeza hasta que no la consigo no paro, ¿no? Y sí que es verdad que disfruto, disfruto haciendo lo que hago. Sí que es verdad que trabajo más horas que en mi vida, casi no duermo. Pero bueno, pues es una satisfacción el ver cómo esto, cómo vamos creciendo. Creemos que, bueno, pues esto no es el fin, sino que es ir ganando, o sea, ganando terreno, ir cogiendo, bueno, pues sobre todo clientes, fidelizar al cliente. Aquí en Pamplona tengo dos personas trabajando, una chica a la mañana y otra a la tarde. Y en Coruña tenemos dos de jornada completa, una en cada tienda. Además, como están los tiempos, ¿no? Pues yo creo que es lo que hacía falta y, bueno, aparte porque yo tampoco pude atender todo, ¿no? Y aparte creo que hay que delegar un poquito y que, bueno, pues sí, dar oportunidad a la gente que trabaje. Porque hoy en día crear puestos de trabajo es muy complicado. Nuestra página web, a ver, esto es lo que te digo, tenemos dos páginas web ahora mismo. Una página web que es la página web de nuestra empresa, en Dulce Ancrista. Ahí tenemos como tres secciones, ¿no? Repostería creativa, tienda online y cursos y talleres. Lo que hemos creado ahora es un proyecto nuevo que teníamos pendiente. Es una página web que se llama dulcerrecetas.com que queremos crear una comunidad de gente aficionada a la repostería. No tiene por qué ser creativa. Y que vayan colgando sus recetas. Pueden colgarlas con foto, vídeos, hacer comentarios. Entonces, hemos lanzado ahora la primera parte del proyecto. La segunda parte del proyecto la lanzaremos en breve, que ya es votación popular de las recetas, con premios. Bueno, ahora, de momento, el que colga una receta tiene cinco euros de descuento en nuestra tienda online. Y luego vamos a ir, o sea, quiero decir, hay como un proyecto final, que es un macroevento aquí en Pamplona, si Dios quiere. La finalización del proyecto, sobre todo, es que todas esas recetas que han sido ganadoras van a ser publicadas en un libro. Siempre ha sido haber sido muy lanzada. Sí que es verdad que nunca me han dicho, no hagas esto, si me estrello, me estrello sola, como os suelo decir. Y, bueno, me apoyan, me apoyan y, bueno, pues trabajan conmigo y me ayudan en lo que pueden. Yo tengo a mi hijo mayor, de hecho, que está aquí en la universidad, que lo tengo aquí de autónomo. Y, pues vamos a decir, está de jefecillo, entre comillas, ¿no? Y, bueno, pues lo mismo, que empiece a trabajar ya, que sepa lo que vale un peine. Y, bueno, pues viene y controla un poco, va al banco, hace su tarea, ¿no? Creo que esto es un proyecto familiar y en las familias, pues todos nos tenemos que ayudar, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, yo me llevo mucho trabajo. Porque, claro, al final sí, soy un poco la que contacto con proveedores, llevo la tienda online. Bueno, y meter cada cosita en la tienda online lleva sus horas de poco sueño. Pero, bueno, a mí es una cosa que cuando algo me gusta y creo en ello, no me importa no dormir, vamos a decir. No, estoy feliz. Bueno, cualquier cosa que necesitáis, ya sabéis que estamos en PaulinoCaballero1 y, si no, nuestra web www.endulce.com. Vale, hasta pronto. Muchas gracias. En Corella la industria química necesita un administrativo para un departamento de exportación, con estudios en la materia a alto nivel de inglés y que disponga de vehículo propio. La empresa ofrece un contrato indefinido a jornada completa. Las personas interesadas deben enviar su currículum a cona.conapoliester.es En Eugui buscan un perforista para manejo de equipos de perforación para minería. Se requiere carnet de maquinista minero, cartilla de artillero y tarjeta profesional de la construcción. Se ofrece un contrato por obra a jornada completa. Para responder a la oferta, manda tus datos al mail que aparece en pantalla con la referencia perforista. Y en Pamplona necesitan dos técnicos de mediciones para el sector de la fabricación de vehículos a motor, con estudios de ingeniería o similar y conocimientos informáticos a nivel usuario. Se requiere además inglés alto y se valorará el alemán. La empresa ofrece un contrato inicial por obra a jornada completa y puedes mandar tu currículum a rrhh.autovision-servicios.es En el apartado del programa que cada semana dedicamos a instituciones u organismos que trabajan por y para el empleo y la formación, esta semana vamos a visitar la Escuela de Imagen y Sonido CTL, un lugar que proporciona a los jóvenes la posibilidad de profundizar en las nuevas tecnologías a la hora de buscar una salida laboral de futuro. Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Elizalde. Soy director de CTL, Escuela de Imagen y Sonido de Pamplona. Bueno, CTL es un centro de formación privado que se dedica básicamente a la formación en producción audiovisual, todo lo que tiene que ver con imagen, sonido, fotografía. CTL surgió como una iniciativa de un grupo de profesionales a finales del siglo pasado, en 1999 concretamente. empezó el funcionamiento ya en el año 2000 para cubrir un poco la necesidad que veíamos de formación a nivel audiovisual, a nivel de producción audiovisual en Navarra. Sobre todo porque lo único que existía era la formación relacionada con la universidad, en comunicación audiovisual, ingeniería de telecomunicaciones, pero faltaba esa parte más práctica que habitualmente se imparte en los grados de imagen y sonido, en el grado superior. En Navarra no existe ese grado y por tanto lo que quisimos fue complementar esa falta de formación desde el ámbito privado. Me llamo Ignacio Fernández Galindo, soy coordinador de estudios de CTL, formación en imagen y sonido. La formación más completa que ofrece la escuela es el título de técnico en imagen y sonido, que son dos cursos de nueve meses de duración para los alumnos que tienen a partir de 16 años cumplidos, a partir del cuarto de la ESO. Y esa es la formación más completa desde el punto de vista de los contenidos en imagen, sonido y fotografía, las tres con el mismo peso académico y luego también las que tienen un itinerario de diserción laboral. Por eso en segundo curso hay proyectos prácticos y una formación complementaria de orientación y búsqueda de empleo dentro del sector. Pero luego esa es una de las líneas de la formación. Luego para personas desempleadas o personas que están trabajando hay planes de formación continua o planes de formación ocupacional para desempleados. En cualquiera de ellos lo que se pretende es, en el caso de la formación continua, mejorar las capacidades de conocimiento de herramientas digitales o tecnológicas para los profesionales del sector o bien también para aquellas personas que se encuentran en desempleo, mejorar en este caso su empleabilidad a través del conocimiento de programas de edición digital de vídeo, realización, operadores de cámara, etc. Todos tenemos compatible la docencia dentro del centro y luego también realizamos trabajos profesionales relacionados con sonorización, diseño, realización, campañas de publicidad como guionistas, realizadores, técnicos, autores, etc. Entonces la idea es que esa experiencia profesional con la que estamos nosotros trabajando en el mundo laboral la podamos llevar a las aulas en forma de una actividad didáctica y en forma de una planificación de estudios. La formación reglada es una formación que está muy bien, que lleva su recorrido, pero hay personas, hay chavales que en un momento dado deciden abandonar la línea formal de la formación y entonces deciden al margen de la formación reglada seguir su formación profesional, su formación particular. Y ahí nosotros en esos cursos dirigidos a chavales jóvenes de formación no reglada creemos también que cubrimos un hueco importante para quien no ha tenido acceso por cualquier razón o viene a la universidad o viene a una FP, pues ahí estamos con la formación no reglada. Cuando concluyen los alumnos la formación no concluye la relación con el centro. Entonces la bolsa de trabajo siempre va a estar activa. Si tienen cualquier duda desde el punto de vista profesional van a recibir siempre asesoramiento gratuito y desinteresado de manera gratuita y constante por parte del centro. Queremos acompañar al alumno tanto en el mejor de los casos, que si está trabajando en una productora, en una empresa de gestión, de eventos o en una agencia de comunicación y también en el otro lado si se encuentra en desempleo y no está consiguiendo trabajar precisamente después de haber estudiado con nosotros. Estamos ahora mismo en un momento en el que, no sé hasta qué punto habrá casualidades o no, pero estamos conociendo a través de la escuela a un grupo de jóvenes que probablemente nunca hayan tenido tantas ideas, tanto talento, tantas ganas de innovar y tanto espíritu de superación y de creación como hasta ahora. Evidentemente las cosas no están fáciles para nadie. Ahora mismo el mercado laboral está complicado en general, en cualquier profesión, en cualquier área. Sí que hay un mensaje optimista dentro de lo nuestro. Nosotros pertenecemos a un sector que se denomina sector TIC. El mundo de multimedia y audiovisual está siempre enganchado con el sector TIC de las nuevas tecnologías y siempre se ha dicho, y ahora más todavía, que las nuevas tecnologías tienen que ser un motor para el futuro en el momento en el que empecemos a salir de aquí, porque algún día vamos a tener que empezar a salir. Y evidentemente, en el momento en el que se empiece a salir, los campos que estén más en la punta van a salir antes. Me llamo Miquel y vengo de Pamplona y estoy aquí estudiando en CTL porque me encanta esto de la imagen y el sonido. Como siempre, desde que era muy pequeño, he estado pegado a la tele y siempre he tenido muchísima, muchísima curiosidad y me llama muchísimo la atención, pues el mundo, no sólo el que hay delante de las cámaras, sino sobre todo me llamaba la atención el que había detrás y siempre he estado imaginándome, siempre he estado en plan en casa cuando era pequeño y así, pues viéndome y de mayor me gustaría hacer o dedicarme a eso. Pamplona me ofrecía esta posibilidad a través de CTL y estudiar aquí me ha venido muy bien. Aquí a clase venimos muy motivados porque siempre estamos haciendo cosas, siempre nos deja un montón de libertad para crear. Me gusta mucho la realización, me encanta y operador de cámara también me gusta muchísimo, por eso sobre todo la realización, estar ahí en esa sala con los monitores, tal, un poco lo que nos han contado, qué tensión que se vive y tal, sí, me llama muchísimo la atención. Soy Elena, tengo 27 años y soy estudiante de la escuela de CTL Imagen y Sonido. Terminé de estudiar en cuarto de la ESO con 18 años y hasta hace dos años pues he estado trabajando, hasta que he conseguido un dinerillo y pues ahora estoy aquí estudiando lo que me gusta. Operador de cámara me gustaría ser y si no consigo pues tampoco me importaría especializarme en fotografía. Pienso que está difícil, pero bueno, para eso estamos, para luchar, para intentarlo e intentar no quedarnos atrás. Espero poder salir a trabajar de esto, o sea, realmente me aporta muchas cosas en base a aprendizaje y experiencia. En el apartado de cursos, el Servicio Navarro de Empleo tiene abierto este mes de junio el plazo de inscripciones para el curso de competencia clave en matemáticas. Se dirige prioritariamente a personas en desempleo y se impartirá a partir del mes de septiembre en Pamplona, Alsasua, Ahoiz, Estella, Tudela y Tafalla. La Cámara Navarra ha organizado en Pamplona para el 1 de julio un taller en el que aprenderás a calcular los impuestos a través del sistema de módulos. Se dirige a emprendedores, autónomos y personas que trabajen en pymes. El Club de Marketing nos propone para el 25 de junio una charla en la que se pondrá sobre la mesa la Ley de Protección de Datos y cómo puede afectar a los diferentes negocios. La Asociación Navarra de Empresas Laborales nos plantea el curso Equipos de Trabajo, Eficacia y Rendimiento. Comenzará el 24 de junio y se dirige a trabajadores de empresas de economía social y personas en desempleo. Y la Asociación de Industrias Agroalimentarias Consebro te ofrece un curso para renovar el Certificado de Mantenimiento de Instalaciones de Riesgo frente a la Legionela. Será en San Adrián los días 24 y 25 de junio. Y precisamente jóvenes son nuestros siguientes protagonistas. Tres navarros emprendedores que han puesto en marcha un proyecto que se llama Bersaria a través del cual pretenden ayudar a las personas a comunicarse mejor en cualquier aspecto de la vida. Hola, me llamo Pedro y hoy os vamos a contar un proyecto de emprendedores que se llama Bersaria. Bersaria es una empresa, se puede llamar de comunicación o está englobada en el mundo de la comunicación y lo que queremos sencillamente es ayudarte a que te levantes de la silla. Bersaria tiene tres líneas, concretamente de actuación. La primera, formativa, hacer que la gente se levante de la silla, todo el tema de formación de comunicación. Una segunda parte más concreta de desarrollo tecnológico de productos de cara a debate de competición y una tercera parte que es todo el tema de debates en sí, debates propiamente dichos. Bueno, yo empecé en la universidad a estudiar con 18 años, ingeniería informática y enseguida me gustó el mundo del debate, el mundo de la comunicación y empecé a debatir. Y fue todo de años debatiendo y luego también años trabajando en distintos sitios en temas de debate pues llega a surgir Bersaria con dos compañeros más. Mi nombre es Alberto Sánchez, tengo 27 años y soy otro de los tres socios que conformamos Bersaria. Para mí Bersaria es algo que lo he llevado durante toda mi vida universitaria conmigo y considero que eso que llevo durante tantos años conmigo dentro del debate académico y universitario pues considero que lo tenemos que exportar, sacar fuera de nosotros y hacerlo conocido al resto de la gente. Actualmente trabajo como técnico de calidad en una pequeña empresa de prevención y lo compagino mis ratos libres, los pocos que tengo, pues para alternarlo con Bersaria, con la empresa. Soy Miguel Rodríguez, tengo 27 años y formo parte junto con Pedro y Alberto de Bersaria. Bueno, estudié en la Universidad Pública de Navarra, ingeniero agrónomo. Después estuve trabajando en Madrid como consultor ambiental. Después de esa etapa vine a trabajar al gobierno foral y en esta última etapa pues estamos con Bersaria. No solo hacen falta ganas, sino que también hace falta un proyecto. Y en este caso el proyecto que nos ha llevado hasta aquí es previo incluso a la crisis. O sea que no somos emprendedores por casualidad, sino emprendedores convencidos que hemos acabado Bersaria de alguna manera es el punto y final a una trayectoria dedicada al debate y es el punto de inicio de un nuevo proyecto en el que hemos querido ir más allá, hacer un poco un modo de vida de algo que llevamos trabajando en la Universidad de manera paralela a nuestra carrera, pero en los últimos años a lo que le hemos dedicado tiempo, recursos, hemos ido aprendiendo y nos vemos en un momento en el que podemos enseñar y queremos que la gente mejore su comunicación. Ahí es donde vimos nuestro hueco, en que podíamos hacer algo más que lo que ya se hacía y pues nos lanzamos a la piscina y decidimos construir pues una plataforma, algo que entre los tres y con mucha gente alrededor siempre, pues poder hacer muchas cosas más. Bueno, la formación dentro tiene como dos pilares grandes por hacer otra vez la división. Un primer pilar para gente que nunca ha comunicado, para gente que tiene miedo a comunicar, que no se siente segura, que cree que lo hace mal y luego la parte de mejora, gente que sí que sabe comunicar, gente que cree que lo hace bien, pero gente, pues buscarle un punto más, darle un plus a todas esas personas para que su comunicación sea más eficaz. Quizás la parte que menos se ve, porque es una parte interna, nos dedicamos, o hemos pensado que había nicho de mercado, como le llaman, para desarrollar soluciones de cronometraje, de debates políticos, de debates académicos, que son un poco los que más conocemos, pero también de congresos, de presentaciones, de cualquier cosa que requiera hacer una gestión de tiempos, de ponentes, controlar turnos e intervalos. Bueno, pues hemos desarrollado una serie de tecnologías que tienen que ver con sistemas multipantallas, sistemas, como digo, personalizables de adaptación de tiempos, entonces hacemos todo eso. Somos conscientes que esto de la comunicación, de enseñar a hablar mejor, del coaching, de cuestiones de estas, está ampliamente extendido y no hemos venido a inventar la rueda. Tenemos muy claro que nuestro objetivo, nuestra herramienta mejor dicho, es el debate de competición aplicada a eso. Tenemos experiencia, como decían antes, dos años debatiendo a lo largo de diferentes torneos, luego hemos sido profesores de oratoria, de comunicación y hemos visto la utilidad que tiene el debate de competición, el debate académico, que es un formato en el que se pueden ver muchas de esas carencias, se pueden trabajar muchas de esas habilidades y nosotros en Bersaria tenemos claro que utilizamos el debate para hablar mejor. Nos dimos cuenta que el debate, los torneos debate, el debate académico, ya no solo sirve en el mundo académico universitario para conformar esta habilidad comunicativa, sino que se puede extrapolar perfectamente a otros ámbitos, como es el empresarial. Consideramos que hay muchas empresas que actualmente tienen grandes handicaps de comunicación y muchos de sus problemas internos pueden ser resueltos por medio del debate, como una herramienta interesante para mejorar el nivel de comunicación interno de la empresa, ya no solo entre compañeros sino incluso con clientes, por ejemplo en el mundo empresarial. Y de cara a la gente joven, a las personas jóvenes, es muy interesante para poder optar a entrevistas de trabajo, a procesos de selección, a saber comunicarse en cualquier ámbito de la vida. Nosotros nos dedicamos a gestionar torneos de debate o a organizar torneos de debate, tanto en el mundo académico o formativo, universidades, colegios, como también en el mundo empresarial. El debate es una herramienta que nos sirve a todas las personas para poder mejorar nuestro nivel comunicativo, porque usa todas las técnicas de la comunicación, desde la improvisación hasta incentivar al rival a que sea más persuasivo. La pregunta, son infinidad de cuestiones que están relacionadas con la comunicación que el debate te permite sacarlas a luz y mejorar evidentemente con esa herramienta tu nivel de comunicación. Pues lo que hace falta yo creo que es ilusión, mucha ilusión y muchas ganas. Saber que lo que intentas transmitir, trasladar e impulsar merece la pena. Que tú te lo crees y que intentes hacérselo creer al resto de personas. Sin ilusión la verdad que estás abocado al fracaso. Y si se hace o no hace, pues no sabría decírtelo. Solo sé que en el momento que crees en un proyecto, en una idea, y que evidentemente tienes unos socios o estás solo, como es el caso, en otros sitios, pues tienes que luchar por esa idea. Y en este caso yo creo que es la suma de la ilusión que tengo yo y que tiene el resto de mis compañeros. Si quieres hablar mejor, te esperamos en Bersaria.es. Y con Bersaria terminamos nuestro No te pares de esta semana. Como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado y recordad que tenemos una nueva cita aquí en Navarra Televisión dentro de tan solo 7 días. Por cierto, podéis hacer como nuestros últimos protagonistas y mandarnos un e-mail a notepares arroba natv punto es. Estaremos encantadísimos de conocer en qué consisten vuestros proyectos emprendedores. Ahora sí, nos despedimos, nos vemos la semana que viene y mientras tanto, ya sabéis, sed felices. Adiós. Adiós.